Estamos en el corazón de la Reserva de Paracas, en el departamento de Ica, al sur de Lima. Este escenario natural, de 335.000 hectáreas protegidas, tiene extensos desiertos, abismales acantilados y hermosas playas. Partiendo de Pisco, a hora y media de navegación, veremos a los reyes de esta reserva, los amigables y curiosos lobos de mar. Los flamencos, o parihuanas, son las aves que inspiraron al general San Martín para crear nuestra bandera. Mil años antes de la era cristiana, este árido desierto fue morada de una sabia civilización, los Paracas. En el Museo de Sitio Julio Cetello, se puede admirar parte de la grandeza de esta misteriosa cultura de cabezas alargadas. En estas costas del sur, los vientos tienen nombre, los Paracas, y si bien soplan muy fuerte, no pudieron borrar un maravilloso atractivo del departamento, las líneas de Nazca. Hoy se sabe que fueron dibujadas por los antiguos habitantes de estas pampas. Los ingeniosos Nazca supieron extraer agua del desierto a través de galerías filtrantes y canales subterráneos. Chontayoc es una obra maestra de la hidráulica pre-Inca, que funciona hasta nuestros días. Ica, capital del departamento y capital vitivinícola del Perú. Sus magníficos racimos de uva no solo producen los vinos más finos, sino el famoso pisco peruano, aguardiente fabricado por los peruanos desde la colonia. El Museo Regional de Ica posee una formidable muestra de las culturas Paracas y Nazca. Rodeada por dunas y palmeras está la Laguna de la Huacachina, a cuyas aguas se le atribuye propiedades curativas. Al norte del departamento, en el distrito de El Carmen Chincha, se asienta una numerosa población negra. Son depositarios de una cultura madre, la africana, que enriquece nuestra peruanidad. Son depositarios de una cultura madre, la africana, que enriquece nuestra peruanidad.